Los equipos de Jamón Maipuense participaron durante todo el año de distintos encuentros deportivos pertenecientes a la Liga Azabal. En esta etapa del año se disputará la etapa decisiva, ya que los alumnos de la Escuela Municipal de Deportes se están preparando para los partidos de vuelta de los play-offs en la etapa semifinal. Si bien se está terminando el año, estamos en una de las etapas más importantes porque se están jugando los play-offs en la etapa semifinal, partidos de vuelta. Estos play-offs van a permitir la clasificación en la final y además se van a ver los equipos que van a ganar las plazas para el año que viene para los nacionales. Entonces, si bien uno ya siente el cuerpo cansado, al igual que los jugadores, estamos en una etapa que son decisivas. Entonces, todavía faltan aproximadamente tres o cuatro semanas para recién tener el receso y el descanso necesario. Los cuatro partidos que se clasificaron a play-offs ya se jugaron en Maipú porque ahí hemos terminado primeros en cada categoría, tanto en menores varones, cadete varones, juveniles y juniors varones. Ahora nos tocan los partidos de vuelta que serían... En menores tendríamos que viajar a Necochea, en cadete y juveniles tendríamos que viajar a La Barría. Ahí justito nos llegó un mensaje del profe porque se da que en cadetes, tanto nosotros como ellos, tenemos un jugador en selección argentina que está jugando sudamericano. Por nuestro lado está Alejo Novillo en Paraguay y ellos tienen un jugador también de categoría cadete que como puede participar en juveniles, ahí nos comentó que quería pasar el partido para el próximo fin de semana y nos queda también el partido de junior, que sería la categoría mayor que tenemos nosotros en Mar del Plata con Punto Sur. Sí, este fin de semana si no hubiese sucedido esto de la selección, hubiesen habido tres viajes a La Barría, a Necochea y a Mar del Plata. Justo se da esto de las elecciones que también nos quita un poco el tiempo para poder viajar, pero bueno, ya estábamos viendo a ver si viajar a jugar el domingo después de la cera tarde, el lunes a la mañana, no sé, buscar el espacio para poder realizar los partidos. Uno se siente con el cuerpo cansado, pero la verdad que poder estar en los play-offs es algo importante porque durante el año se hace un gran esfuerzo para poder llegar acá, entonces se está disfrutando mucho.